El festival de la Academia Música de Cámara Así como el talento joven latinoamericano y que en esta quinta edición se realizará de forma simultánea en Santa Fe de Antioquia, el Retiro y Jericó entre el 3 y 12 de septiembre, en un gran ejemplo maravilloso de descentralización de la cultura. Esta es además la tercera vez que participa la ciudad de Santa Fe de Antioquia en este magnífico festival de música de Cámara. Hoy, desde el Museo Juan del Corral, una de las instituciones aliadas de este programa de desarrollo humano basado en la excelencia musical, presentamos este concierto a cargo de la Orquesta Iberacademy y con la actuación como director y solista del maestro Roberto González Monjas, aclamado artista español y quien se desempeña como director artístico de Iberacademy junto al maestro Alejandro Posada, aquí a mi lado. En esta ocasión celebramos la reunión de cinco países latinoamericanos que se integran en la Orquesta Iberacademy, Colombia, Perú, Bolivia, Nicaragua y China. Todos estos jóvenes hacen parte del programa gracias a las alianzas sostenidas con organizaciones con una misión afín a la de Iberacademy, el desarrollo humano a través de la excelencia musical. En este concierto escucharemos obras del periodo clásico representado por dos de sus mayores exponentes, Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Lerner. En primer lugar, escucharemos la serenata nocturna número 6 de Mozart y luego escucharemos el concierto para violín y orquesta número 3 con la actuación solista de Roberto González Monjas y finalmente escucharemos la sinfonía número 100 militar de Joseph Harry. Buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo. Bienvenidos, como ya han escuchado tenemos un programa muy especial, muy bonito, muy clásico. Son tres obras que lo que hacen es un poco simbolizar la creatividad y el modo en el que los autores clásicos, los compositores clásicos componían para delitar al público, para divertir al público, para entretener a su público. Estas tres obras no son tanto, digamos, tan filosóficas como otras del momento, pero sí son obras, como decimos en España, no sé si ustedes también lo dicen, como los fuegos artificiales. Están hechas para que la gente se vuelva loca después de escucharlas. La primera es la serenata nocturna, escrita para el carnaval de la ciudad de Salzburgo, que estaba llena de música desde la mañana hasta la noche. Y Mozart la compone, como ven aquí, un grupo de solistas, dos violines, una viola, un contrabajo y un timbal. Y el modo en que la compone es una especie de, primero es una marcha, luego una danza, un minueto, luego al final viene un movimiento en el que cada solista tiene la oportunidad de improvisar de alguna manera, improvisar de alguna manera y mostrar su propia personalidad. Después llega al concierto para el violín número 3 de Mozart, que es una obra solista para el violín, el propio Mozart, este no y tocaba el concierto y se lo escribió de manera que él pudiera, como decía en una carta, parecer el mejor violista del mundo, aunque no estudiaba. Y después la última obra es la Sinfonía Militar, como decía de Haydn. Haydn la compuso para Londres, el público de Londres era especialmente difícil de convencer y él lo que hace en este caso es incluir una banda de percusión turca, militar, como una sorpresa para el público, de manera que, de alguna manera, meter unos sonidos orientales que en aquel momento gustaban muchísimo y que justo cuando terminó la pieza le pidieron que por favor la repitiera inmediatamente, no dos sino tres veces. Así que espero que lo disfruten con nosotros, lo llevamos en este viaje, acompañado de mis chicos de Iber Academia. Muchas gracias. 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 Gracias.